Y ponemos punto final con estos paracaidistas en Reino Unido, amigos que rompieron un récord haciendo espectaculares formaciones en el cielo. 41 expertos crearon estrellas, símbolos y diferentes patrones, uno detrás del otro durante su descenso. Señores, y todo esto mientras caían a una velocidad de más de 120 millas por hora. Para lograrlo, los paracaidistas saltaron desde tres aviones que volaban uno al lado del otro a 15 mil pies de altura. Eso está increíble. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.